A su banderín ¿Desde cuándo está esta instalación aquí? Ya tiene tiempo ¿Sí? Sí, de hecho yo tengo poco tiempo aquí ¿Usted es el encargado de bomberos? Ahorita estoy jefe de guardia Ah, jefe de guardia Ah, ok ¿Y normalmente qué servicios hacen? De todo ¿De todo? ¿Fugas de gas? ¿Las atienden? ¿En las inundaciones que hacen ustedes? Vamos a ayudar a los ciudadanos A levantar sus muebles A salir de soldados A buscar los refugios ¿Tienen la ancha todo eso? La ancha no Nos apoyamos con la marina ¿Con la marina? ¿Sedena no? Igual ¿También Sedena? Porque es el plan DN3 ¿Esto es la de más batalla? Sí Es para rescate Cualquier tipo de rescate De hecho ahorita Todos los fines de semana Tenemos superactivos en la playa Andan compañeros Ah, van en la playa ¿Desde dónde? ¿Desde la desembocadura del río Hasta la termo? Toda la playa ¿Toda la playa? Toda la playa ¿Cómo dicen aquí? ¿Qué? ¿Aquí vienen los chilangos Y los poblanos a ahogarse? Eso dicen Eso dicen Y es cierto Recomendaciones Y ya este A la gente Nos hace caso Y procuramos andar ahí Y para que regresen seguros Exactamente Ese carro que es Carro bomba ¿Carro bomba? Sí ¿Y qué tan alto lanza el agua? Dependiendo de la presión que tengamos Unos 10, 15, 20 metros Y las construcciones ¿Qué tan altas son aquí en Tuxpan? ¿Dónde? ¿Qué tan alta es la más alta elevación? De inmuebles Bueno, los edificios del centro Los hoteles son de aproximadamente Cinco o seis pisos ¿Y si los alcanzan con ella? No ¿No? No, con eso no De hecho, con eso ya los hoteles Tienen sus instalaciones Ah, ok Con las cuales nos conectamos Ah, con los hoteles ya tienen sus tomas Y de ahí se conectan ustedes Ah Ah Es muy bonito su trabajo ¿Eso qué viene siendo su estandarte o qué? No, para servir Está muy bien Gracias Vamos a ver